Facua pide hasta 10 años de prisión para el ex líder de Vox Andalucía. Como sabéis, el juez Serrano, Francisco Serrano, exactamente, fue uno de los grandes caras visibles de Vox en la región, el primero de sus líderes, que tocó poder en una autonomía, y enseguida tuvo que apartarse por un presunto causo de fraude en subvenciones, en concurso, además, por millones de euros. Ojo, ¿no? Vox dijo que esto no era real, que es que hay una persecución, pero se ha ido demostrando todo el dinero que había ahí y toda esa trama con la que se falseó estas subvenciones. Pues bueno, ahora Facua pide hasta 10 años de prisión. ¿Qué ha pasado con Facua? ¿Sabéis qué es Facua, no? Facua es una asociación de defensa de los consumidores, que si te asocias y eres consumidor te defiende. Es el resumen. Es bastante conocida, de las más grandes de España, del sector, y ha estado presente en un montón de litigios en defensa de los derechos de los consumidores frente a las empresas, lo cual eso cubre un montonazo de ámbitos. Y además, su secretario general, Rubén Sánchez, es muy conocido porque está muy presente en redes sociales, se mueve bastante, y de hecho ha estado aquí como invitado, hablando de un montón de cosas. Y también es conocido por haberse metido en muchos litigios con personalidades de extrema derecha, por temas de difamación, por temas de, bueno, muchas historias. Y en general los ha ganado todos. Puede ser que tuviese algún juicio con Javier Negre también, es que ahora mismo no me acuerdo exactamente de todos los casos en los que se ha metido, pero suele seguir ganando. No voy a decir que ha ganado en todos porque me puedo colar, pero vamos. Os invito a seguir a Rubén Sánchez, un saludo desde aquí, y también a Facua, y de paso también pedirle a Rubén Sánchez y a Facua que nos pueden seguir en Twitter, que no mordemos. Y bueno, volviendo un poco a la noticia, pues eso, desde aquí eso, saludar a Rubén Sánchez y a Facua, y decirles que nos pueden seguir también en redes sociales. Y por cierto, recordaros que nos podéis seguir en todas las redes sociales, a mí ya sí, por haber, y suscribiros, y darnos dinero. No hemos llegado a eso. Y todo eso. Ya que estamos aquí. Y pues Rubén Sánchez y Facua vuelven a protagonizar un nuevo caso de denuncia, esta vez con un nuevo caso judicial, esta vez por alguien de Vox, que es el juez, ex juez, Francisco, bueno, ex juez, solo que está de excedencia, Francisco Serrano Castro. Francisco Serrano Castro es un, para que no lo conozcáis, es este de la foto, es un magistrado, él, bueno, se sacó de derecho en el 87, en el año 90 accedió a la magistratura, y de ahí empezó su carrera como juez, empezó en el jugado de distancia y instrucción número 1 de Huelva, luego en el 98 fue ascendido a la primera instancia, el número 7 de Sevilla, y a partir de ahí empezaron las movidas. O sea, es un señor que desde hace bastantes años lleva metido en unas cuantas polémicas. Y en general, todas las polémicas han estado relacionadas cuando era juez por sus decisiones judiciales. Así, la primera conocida fue cuando, de manera no justificada, retrasó el devolverle la tutela o la custodia a una madre con respecto a dos de sus hijos. La madre se le había retirado a la custodia por X problemas familiares, pasó un tratamiento contra el alcoholismo, y tras pasar el tratamiento contra el alcoholismo y cumplir ciertos requisitos, pidió recuperar la custodia de sus hijos. Pues, Francisco Serrano no paró de retrasar una y otra vez, una y otra vez, el litigio, hasta que la audiencia provincial tuvo que intervenir y darle la razón a la madre, y tuvo que, el Consejo General de Poder Judicial expedientó al juez Francisco Serrano, y le dio 1,4 millones de euros a la madre en conceptos de daños psicológicos. Eso por un lado. Luego, en 2011, bastante después, fue inhabilitado durante 10 años por el Tribunal Supremo y una multa de 2.000 pavos casi, o sea, un poquito más de 2.000 pavos, por ampliar la tutela a un padre separado, día y medio, contradiciendo la resolución de otro juzgado, ¿no?, sobre su régimen de visitas, ¿vale? En 2016 fue restituido por el Tribunal Constitucional, admitiendo parcialmente un recurso de este señor, ¿vale? Pero, antes de eso, mientras estaba inhabilitado, se abrió un bufete de abogados sobre derechos familiares, se especializaban derechos familiares y todo el rollo, y en 2014, dos años antes de que fuera rehabilitado como juez, o restituido como juez, se afilió a Vox. ¿Vale? En 2015 se presentó a las elecciones autonómicas de Andalucía, pero bueno, ahí en la primera sacó nada, el 0,5% de los votos, pero en 2018, que es cuando Vox da el salto a las instituciones, ¿no?, que es cuando sacó esos famosos 12 escaños en las elecciones autonómicas de Andalucía, obtuvo el acta de diputado. Duró un año, una cosa así, dos años. En 2020 tuvo que dejar el acta de diputado y el escaño dimitió por un caso de corrupción, ¿vale? Presunto caso de corrupción. Recibió una querella presentada por fiscalía contra él y un socio suyo en la empresa Biobud Niebla por presunto fraude de subvenciones de 2.469.000 euros. Recibió en 2016 un préstamo Reindus del Ministerio de Industria para X cosas, en plan de tú recibes esto para esto, y desvió, presuntamente, presuntamente desvió 1,3 millones de euros para otras cosas, ¿vale? Para crear, concretamente, supuestamente, para crear un fondo de inversión. Y Facua también presentó otra denuncia en la que incluyó también a otro de sus socios, ¿vale? Por lo tanto, él hace una parte de la acusación popular. Facua le pide 10 años de prisión a Francisco Serrano por este delito, aparte de devolver la pasta con intereses en forma de sanción. Es decir, unos 2,5 millones aproximadamente de euros, ¿vale? Al mismo tiempo, bueno, supuestamente también el dinero de la subvención, además de crear, presuntamente, el fondo de inversión, también se habría utilizado, presuntamente, para pagar los gastos de mantenimiento de su bufete, ¿vale? De Serrano, abogados y también de la sede de la empresa, ¿vale? Polizas de crédito, que nada tenía que ver con el objeto de la subvención, que era la fábrica de pellet. Es decir, él pedía una subvención y desvió más de la mitad para otras cosas. Resumen, presuntamente. La fiscalía vio pruebas suficientes como para seguir adelante con la querella, y según el instructor del caso, dice textualmente, pone, Se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.000 euros, y el pago de un préstamo no devuelto por XYZ Comunicaciones. Lo he resumido bastante, pero bueno, está inmerso en este proceso judicial, y Facua, como acusación popular, le pide 10 años. Esto es lo que ha dicho Rubén Sánchez, lo veis aquí en su Twitter, ¿vale? Aquí tenéis el hilo de Twitter, donde Rubén Sánchez, el líder de Facua, os informa un poquito de todo. Como acusación popular, he pedido hasta 10 años de cárcel para el dimitido jefe andaluz de Vox, Francisco Serrano Castro, y sus antiguos socios. Los juzgará la audiencia provincial de Sevilla por la ayuda pública de 2,5 millones de euros que lograron falseando el capital de su empresa. Sigue sin devolverlo. Vale, y aquí pues un poco algunas noticias también ampliando el caso, por si lo queréis ver, ¿vale? De momento todo esto presunto, como sabéis, y ahí está la movida. Es que Francisco Serrano viene de lejos, viene de lejos, y cada dos por tres en Vox hay una buena movida judicial. Sí, sí, sí. Completamente. Es que, claro, esta gente que venía por las palitas y no sé qué, y luego la mitad están en casos judiciales y movidas de este tipo, que es increíble, ¿no? Como lo de Espinosa de los Monteros y todo esto, ¿no? A mí es que este señor es eso. Fue, decían que era parte de su éxito lo anoducía porque es que era muy conocido y tal, y tuvo que dimitir porque ha salido este pufo. Y todos tienen pufos además empresariales, muchos de ellos. Y dices, que vaya tela. Él cabe decir que sobre sus actuaciones judiciales, en las que fue señalado, intervenido, inhabilitado, lo que sea, él siempre ha defendido que ha estado bien. Todo eso que hizo estuvo bien y que había una conspiración feminista radical que iba en su contra. Porque, claro, varias asociaciones feministas defendieron a la madre en este caso, en los casos que hemos comentado. Es decir, él como que se dirigía como el juez que luchaba contra el hembrismo o algo así, ¿sabes? Evidentemente tenía un sesgo ideológico bastante fuerte. Bueno, se ha metido en Vox. O sea, su línea política es clara. Y él siempre defendía que, bueno, que era una... Poco menos que una conspiración feminista, ¿no? No recuerdo las palabras literales. Pero vamos, no se ha arrepentido. Mira, aquí tengo lo que comentó, ¿no? Para Francisco Serrano, esta revisión del Tribunal Supremo se debió a una... Ah, bueno, sí, una polémica que no he comentado. Es verdad. Se pronunció sobre el tema de la manada de Pamplona, porque si os recordáis, el Tribunal Supremo revisó las condenas de la manada de Pamplona, de la agresión, de la violación grupal, elevando las penas a 15 años. Y él dijo que esta revisión del Tribunal Supremo se debió a una turba feminista supremacista, entre otras linternas. De hecho, por este tema, fue desautorizado por Vox. Dijo, ¿qué estás diciendo? O sea, que... Para que Vox te diga, oye, te estás hablando de facha, ¿eh? Te estás hablando de facha, sí, sí, sí. Tenéis también aquí, bueno, varios artículos. El líder de Vox critica la revisión de la asistencia de la manada. Bueno, ya sabéis que la línea de Vox con el tema de las violaciones va por otro lado. Entonces, pues bueno, le echaron un poco la bronquita. Y nada, esta es un poco la noticia. No tiene mucho más. La extrema derecha ha sido de las suyas. No tiene mucho más.